Hay cuadras, hay cuadras. Hay cuadras, hay cuadras, hay cuadras. 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 que tenéis los dos no, no, que está muy bien está muy bien, el tiempo es el único que tenéis mal el tiempo lo tenéis mal bueno, vamos a ver el tiempo lo tenéis mal la clasificación y la calificación tenéis que justificar por qué que no está justificada y los motores están bien pero no me queda muy claro cómo realmente se acumulan esos puntos recoger objetos para acumular en mayor número de puntos recoger un objeto para acumular en mayor número de puntos ya, bueno, ahí tendríais que aplicar y luego al final si está claro que tenéis que ir a mayor puntos para ganar nunca mayucular eso y no poner mayucular porque es que no viene eso en esto y luego el otro pues sí, habéis puesto los gráficos y ya está bien y parece que está toda la explicación de cada una de las cosas y encima le habéis puesto números para que uno se entere mejor porque en muchos casos dicen no, es que es este luego este no, habéis hecho bien porque cada uno se va a un lado a mirar y ya está, está bien lo único que he hecho es que las clasificaciones que no se meten pero se meten y el tiempo cada vez pues no hay que contar que el tiempo le tiene porque todo no, no, no en el documento lo hemos puesto así en el documento te lo hemos puesto menos que te va a caer que te va a caer que te va a caer Hay pruebas de adaptación Marcha atrás, marcha atrás Tiki, tiki, tiki Hay pruebas de adaptación Yoni, que fue que traigo Nos llegamos Estamos, estamos Bueno Somos el grupo 007 El mejor grupo que hay Somos Jesús, Fran y yo Y hemos creado el juego de los pegajosos Creo que no hace falta explicar por qué se llama así Porque estáis pegados Entonces, voy a ir explicando la dinámica A medida que vayamos avanzando Y la presentación Como podéis ver, aquí tenéis ya la presentación De cada juego Y detrás vais a ver la clasificación De cada uno de los equipos Para que podáis ir viviéndola A lo largo de toda la sesión ¿Vale? Vamos a ser muy estrictos con las sanciones ¿Vale? Así que, ojo Porque las vamos a ir explicando también Quiero deciros que No os rindáis y en el primer momento Se van a ir perdiendo Porque hasta que no llegue el último juego No se decide nada Se puede dar la vuelta a los puntos Muy rápido ¿Vale? Bueno Pues vamos a empezar con el primer juego Que lo hemos llamado La vida y curioso Y aquí tenemos una serie de carreras En la que tenemos que ir a la cubo Que tiene una cica Que tiene una cica Que tiene una cica Que se prende Pues son carreras No, va a ver Los cosas que vaya todo ¿Vale? El primero que llegue Ahí tenéis la puntuación El primero tiene ocho puntos Ahora vamos a sumar ¿Vale? ¿Vale? Dos Eso es lo de cara a la pista ¿Vale? Eso es lo de cara Es solo ida Solo ida ¡Tres! ¡Sílva como teцо! Y hoy ¡Vamos a tocar! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Vale, chicos! ¡La primera cadera! ¡Cadreras de armaz! ¡La cadera normal! ¡Sí! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Un aro? ¿Vale? ¿Vale? Cuando está ahí con un trito con un trito. ¿Vale? 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 ¿Tiroga? ¡Grables! ¿Vale? Si. No se puede robar. ¿En algo que la mano te odia? Si vemos que le queda a otro de la masa... No tengo seguro nada, pero ya paga la mano. Si nos vemos varios árboles, nos vemos todos los otros árboles, nos vemos en el centro. Si no lo vamos a poner cuando lo veamos con nosotros, no lo va a tener en el centro. ¡Gracias! El final de todas las las manos. growoooo Cácer 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 Cácer, ¡Vale, chicas! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, chicas! 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 ¡Vale, chicas ¡Gracias! 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 ¡GHH! ¡Gracias! ¡Gracias, Tig발! ¡Gracias, Tig발! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 15, 19, 20!! ¡Estoy banco, siglos! Un giro! Un giro ¡Vamos, siete! ¡Seis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente! ¡Vamos, siete! ¡Vamos, siete! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡A ver si no lo ha pasado! ¡Se venga! ¡Siguiente! ¡Jueivos! ¡Cuál está funcionando! ¡Siguiente, seis! ¡Vamos, siete! ¡Vamos! ¡Vamos, siete! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias, Miten ! ¡Gracias, Miten ! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Mo puede dinero! ¡ pasti muerto, bailando! Pero lo reto todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede lo que va a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!